Buenos días, esta Lounge es la nueva Lounge C-Rider 8, es el modelo ya 2019. Trae todas estas actualizaciones y este nuevo formato, con esta nueva pantalla mucho más intuitiva. Se va a llamar CRP818. Vamos a probarla en este BMW, que es 2017, y vamos a ver qué tal su funcionamiento. Vamos allá. Podemos observar que su pantalla ya es bastante más grande y mucho más ergonómica que la que tenemos actualmente. Además viene con una funda muy práctica para poder guardarla cuando no se esté usando. La protección de goma siempre es buena, porque si tenemos cualquier golpe con la máquina, va a evitar que se rompa la pantalla, el teclado y la consistencia que da es bastante mejor. Este es el conector OBD2. Como sabéis, todos los OBD2 a partir del año 2000 son iguales para todos los vehículos. Si necesitamos un conector más antiguo, podéis encontraros en nuestra web los adaptadores de OBD2 a distintos tipos de conectores. Daremos el contacto del vehículos y conectaremos. Ya hemos conectado la máquina al vehículo y lo primero que nos indica es un botón de Start, que le pinchamos y seleccionamos el idioma. En concreto nos da tres tipos de idioma, inglés, español y francés. Como somos españolitos, español. Siguiente. Bien, ahora nos indica la franja horaria. Bueno, esto si queremos guardar los distintos tipos de informes que hagamos. Nos da un poco igual a nosotros realmente. Buscaremos la de Europa, pero en este caso elegimos la primera que pillamos. Y ahora nos indica qué red Wi-Fi queremos conectarnos a ella. Tenemos el taller a unos 30 o 40 metros, no sé si va a coger el Wi-Fi. Esto sirve para poder actualizar la máquina y poder registrarla toda online. Vamos a intentar entrar en el simulador para que veáis cómo funciona. Ya hemos metido el Wi-Fi y se ha conectado una red Wi-Fi y nos está detectando directamente y automáticamente nuestro número de BIM. Bien, si volvemos a la pantalla, bueno, nos dice qué modelo es. Le damos que OK. Y nos carga, digamos, los ajustes de este vehículo. Este proceso es el que tarda siempre unos segundos porque comunica con el vehículo. Automáticamente nos está haciendo lo que es un check-in completo del vehículo. Te guarda el informe de diagnosis y te sale un informe detallado de todas las funciones que tiene, todos los errores, todos los fallos. Muy completo. Una versión que además se puede imprimir o enviar por correo y poder entregarle al cliente para que vea el estado de su vehículo. Esta es la pantalla principal. Podemos ver que hay distintos apartados. El primero y más importante es el de diagnóstico. Si le pinchamos, nos salen todas las marcas de vehículos y la función más polivalente de todas que es Auto Detect. El cual, si lo seleccionamos, nos detecta el coche y nos hace un escáner general del vehículo. Tenemos también la opción de entrar por OBD2. La opción de entrar por OBD2 nos comunica automáticamente por el vehículo y es la forma antigua que teníamos de entrar. En este caso no nos interesa ya que siempre es mucho más polivalente entrar por la opción de escáner automático. Tenemos funciones especiales. En este apartado podemos resetear los frenos para abrir las pinzas, hacer el reseteo del mantenimiento del vehículo, de la batería, de los neumáticos, incluso codificación de inyectores. Es muy sencillo. Luego podemos hacer las actualizaciones vía online, a través de nuestro Wi-Fi, consultar los códigos de error a través de los datos y ajustes. Muy sencilla y muy práctica. Y como no, el modelo Launch 2019 nunca de farada. Os lo aconsejamos. Muy buen producto. Gracias.